Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y en el video de hoy vamos a ver qué pasó con el evento de Apple. Y la verdad es que sacaron un montón de productos nuevos, pero ¿nuevos? La verdad es que yo no encontré que tanto. Partimos con el nuevo iPad de novena generación, el de 10.2 pulgadas, que es el iPad más vendido y más popular de Apple. Básicamente porque es el iPad más barato, más accesible y está bien, no es tope, tope, tope de gama en características, pero es un muy buen equipo. Yo tengo un iPad de séptima generación, dos años atrás, y el equipo es buenísimo. Así que me imagino que el nuevo va a ser todavía mejor. Y por un precio tan bajo como 329 dólares, que ahora dobla la capacidad, ya no viene con 32 GB, sino que viene con 64 GB. El otro cambio importante que se hizo es que ahora la cámara frontal es de 12 megapíxeles ultra wide y trae el querido, amado y espectacular Center Stage del iPad Pro, que es esta característica en la cual tú te mueves y la cámara te sigue y se mueve como que alguien te estuviera grabando. Y la verdad es que no solo funciona con FaceTime, sino que también funciona ahora con aplicaciones de tercero. También puedes grabarte en Center Stage. Entonces es una muy buena característica que me gustaría tener en mi iPad Air y no lo voy a poder ocupar. Además el iPad se actualizó con el nuevo chip A13 y sigue siendo compatible con el Apple Pencil de primera generación. La verdad es que más que eso, en este iPad no vimos nada. Eso fue todo. Es una pequeña mejora de 20% en performance, nueva cámara, misma compatibilidad. Eso, quedamos. Fue una actualización menor. El nuevo iPad Mini. Y acá es donde Apple ya, no vamos a decir se lució, porque el diseño obviamente está reciclado del iPad Air de cuarta generación. Es ahora un iPad Air más chiquitito, este iPad Mini. Ahora está en cuatro colores. Está en Space Gray, Pink, Purple y Starlight. Este iPad Mini, aparte del rediseño, recibió también la cámara frontal de 12 megapíxeles con Center Stage, la Ultra Wide. Tiene un diseño full pantalla, así como el Air y así como los Pro. Y es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Aparte le sacaron el Lightning y le mandaron un USB tipo C. Otra mejora que tiene la cámara trasera y además incluye un flash con True Tone, que esto lo vemos en los Pro, pero no en el Air. Así que estamos viendo que próximamente, a lo mejor en un año más, el Air también va a recibir su pequeña actualización. Al tener un diseño de pantalla completa, desaparece el Touch ID en el centro y lo llevamos a la parte superior o lateral o como le quieran decir. Depende cómo lo tengan agarrado. Donde en el botón de inicio ahora está el Touch ID. Y igualito que en el iPad Air. Y Apple dice con mucho orgullo que este nuevo iPad Mini es 40% más potente que el iPad Mini anterior. Pero oye, el iPad Mini anterior tiene como 3 años sin ser actualizado. Entonces esos números que a Apple le gusta presumir siempre son de las versiones anteriores del mismo producto. Y el mismo producto salió hace como 3 años. Entonces, perdóname. El iPad Mini parte en 499 dólares, lo cual es más barato que el iPad Air, pero más caro que el iPad de 10.2 pulgadas de novena generación. Pero el diseño y además el tamaño reducido a 8.3 pulgadas compatibilidad con Apple Pencil 2 y el nuevo procesador i15 hacen que sea un trato bastante, bastante bueno. Y la verdad es que mucha gente quiere el iPad Mini y no se lo habían comprado porque se vería venir esta actualización. Al fin van a poder quedar todos felices. Apple Watch Series 7. La verdad es que acá quedamos plop. Todos esperábamos ver el nuevo diseño del Apple Watch Series 7 con los bordes planos, así como el del iPhone 12 y ahora 13. Y Apple hizo absolutamente todo lo contrario. Lo redondeó todavía más. Agrandó un poquitito el reloj a 41 y 45 milímetros. No se preocupen, todas las bandas antiguas siguen siendo compatibles con este reloj. Redujo los márgenes, por lo cual hay más pantalla. Un 20% más respecto del Serie 6 y un 50% más respecto del Serie 3. Y lo comparan con el Serie 3 porque sí, a pesar de los años, el Serie 3 sigue estando en el line-up oficial y no descontinuado de Apple. ¿What? Además, este Apple Watch está certificado IP6X, por tanto es resistente al agua. 50 metros, no dice por cuánto tiempo porque Apple no nos da esa información. Y además es resistente a las trizaduras en su pantalla. Y de hecho, en la presentación nos resfregaron en la cara como un ciclista se caía con el reloj y al reloj no le pasaba absolutamente nada. Ok, eso vamos a tener que probarlo también. De todas formas, no hay mucho más que decir porque ni siquiera lo podemos comprar. El equipo se anunció en este evento, pero se va a lanzar a la venta en otoño tardío de Estados Unidos. Que eso vendría siendo como octubre, noviembre, más o menos. Entonces, falta todavía para que podamos comprar el Apple Watch Serie 7. Y la verdad es que introdujeron también la carga inalámbrica, la batería dura lo mismo que antes, se carga en 8 minutos y te da 8 horas. Son mejoras menores. Nuevamente, lo mismo que vimos con el iPad de novena, ahora lo vemos con el Apple Watch 7. La única razón por la que te cambiarías a lo mejor al Apple Watch 7 es porque te gusta el tamaño y el diseño redondeado. Pero es un tema de diseño, no de funcionalidad, porque los sensores siguen siendo los mismos, las funciones con Fitness Plus siguen siendo las mismas, las notificaciones siguen siendo las mismas. Solo la pantalla es un poquitito más grande, es más brillante, es resistente un poquitito más al polvo, a los golpes y al agua. Pero nada más, con un Serie 6 creo que es suficiente. Incluso yo ocupo un Serie 5 y no me veo en la necesidad de subir a un Serie 7. Por último, los iPhone. Tenemos nuevo iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro y 13 Pro Max. ¿Qué hay de nuevo en estos equipos? Todos comparten un chip A15, en el caso de los Pro Max tienen más núcleos en la GPU, que hace que sea un poquitito más potente y es por razones obvias, es el equipo Pro de Apple. Pero nuevamente vemos algunas cositas medio raras. Ahora, en el 13 cambiaron el módulo de cámaras y ahora está en diagonal. Tiene dos cámaras de 12 megapíxeles, una Wide y una Ultra Wide y heredan la tecnología del iPhone 12 Pro y Pro Max del Sensor Shift. O sea, la estabilización óptica ya no está en el lente, sino que está atrás en el sensor. Y es una mucho mejor estabilización óptica. Además, incluyen hartas mejoras de software, como por ejemplo el Cinematic Mode, con el cual podemos ocupar nuestro foco y variarlo de tal forma que nos dé unas tomas en cierto grado más profesional. El equipo está al mismo precio del lanzamiento del iPhone 12. Van a tener toda esa información abajito en la descripción. Pero ya no parte en 64 GB, sino que parte en 128, luego 256 y 512, el 13 y el 13 mini. Y el Pro y el Pro Max están en la misma configuración, pero agregan un cuarto de 1 TB. No sé quién necesita 1 TB, obviamente los que hacen películas, porque Apple quiere que hagas películas con tu iPhone. Ellos necesitan 1 TB. Nada más que 0. En batería, y ahora todavía estamos hablando de características comunes. Apple dice que en los 4 modelos subió la batería y la duración de la misma en el Mini y en el Pro va a ser de 1 hora y media más que los modelos anteriores. Y en el 13 normal y el 13 Pro Max va a ser de 2 horas y media más. Pero ¿de dónde sale este número? No tenemos idea, nuevamente, porque no sabemos si son 1 hora y media o 2 horas y media más. En Standby, con pantalla encendida, mezcla, no tenemos idea. Así que la verdad, no hay mucho que podamos hacer ahí. Ahora, las cámaras del 13 Pro y 13 Pro Max fueron completamente renovadas. Sacaron los 3 sensores que había el año pasado en el 12 y metieron 3 sensores nuevos. Estos sensores son los 3 de 12 megapíxeles. Tenemos un telephoto, un wide y un ultra wide. El zoom sube de 2.5x a 3x y además tenemos estabilización óptica de imagen en el lente wide por sensor shift y en el telephoto por el lente. El iPhone 13 y 13 mini está disponible en 5 colores. Está en Product Red, en Blue, está ahora el Space Gray se llama Midnight y el Silver se llama Starlight. Y está también en Rosa. Todas las chiquillas y chiquillos que estaban esperando por un iPhone rosado, al fin llegó el iPhone 13 en rosa. Y en cuanto al 13 Pro Max y al Pro, están en los mismos colores del año pasado excepto uno. Está en Gold, en Silver, en Grafito y ahora en vez de estar en ese azul bien bonito, está en una especie de celeste que se llama Sierra Blue. Y la verdad es que, ojo, este color es bien raro porque no es fácil cambiarle el color al acero inoxidable para que quede de ese tono de azul. Así que, lo hicieron con algún qué. Lo hicieron con algún qué. La gente va a querer comprarse el azul porque es un color raro y difícil de conseguir en ese metal. Así que, nada. Pero, ¿qué más podemos hablar de los iPhone? Básicamente eso. O sea, los iPhone nuevos son para que tomes las mejores fotos y para que hagas las mejores películas y listo. Lo único que podemos meter y que me hubiese encantado que estuvieran todos los modelos, pero que solamente quedó el 12 Pro y Pro Max, es que ahora tienen una pantalla con Pro Motion. Tienen una tasa de refresco variable entre 10 y 120 Hz. Y sí, 10, no 1. Así que, no. Este año no vamos a tener tampoco Always On Display en nuestros iPhone. Hubiese sido genial porque es una característica que he hecho mucho de menos de los equipos que había tenido con Android. Y me gustaría tener Always On Display en mi iPhone 13, 14 o 15. A lo mejor en el 14 ya amplían la gama del Pro Motion de 1 a 120 y podríamos jugar mejor. A lo mejor el 14 y el 14 Mini van a ser 10, 120 y el Pro y el Pro Max van a ser 1, 120. Porque siempre dejan todo para el Pro y el Pro Max. Es así como funciona esta cosa. Bueno chicos, la verdad es que el evento a mí me dejó con gusto a poco. Creo que fueron mejoras mínimas. O sea, perfectamente podrían haber llamado al iPhone 12S y saltarse el 13 de la suerte. Creo que es un 12S. 13 le quedó un poquito grande el nombre porque son mejoras mínimas. Y si bien hay otras características que no he nombrado en este video y que sí están en el evento. Como por ejemplo el modo de retrato o la cámara True Depth frontal y un montón de otras cosas. Ya saca buenas fotos. Ya graba muy bien. Necesidad de algo más. Siempre les digo, a lo mejor pasar del 12 al 13 no es tan recomendable. Pero si tienes el 10 al 13, oh, es un muy buen salto. Si tienes uno más antiguo todavía, mejor todavía. Es un muy buen salto. Pero las mejoras son tan mínimas que no sé si vale la pena realmente pasar del 12 al 13 o del 12 Pro al 13 Pro. Bueno, vamos a tener que ver. Ahora, por supuesto que yo lo voy a cambiar porque quiero tener el 13 para poder mostrárselo a ustedes al canal. Voy a tener también acceso al iPad mini nuevo para mostrarlo acá y hacer una revisión. Y por supuesto que ya tengo encargado el iPhone 13 Pro Max también para poder hacerles revisión acá en el canal. Así que con eso me despido chicos. Espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte y comentar abajo qué te pareció este evento. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.